hola qué tal cómo están bienvenidos a este su canal arte y pintura mi nombre es sonia ramírez y como siempre para mí de verdad que es un placer estar nuevamente con ustedes y en esta ocasión amigos vamos a hacer unos dibujos de unas mariposas para mis amigas que me están pidiendo unos diseños de con mariposas y aves ok vamos a empezar con las mariposas y en el siguiente vídeo porque van a ser varios vamos a continuar con nuestros este con nuestras aves con nuestros pajaritos que nos pidieron unos diseños de flores con mariposas y pájaros entonces lo vamos a hacer y vamos a comenzar con las mariposas van a decir para qué están doblando papeles porque vamos a hacer mariposas bien bien sencillas amigas primero vamos miren voy a doblar mis una hoja de depende del tamaño que ustedes quieran sus mariposas si las quieren grandes pues el papel lo vamos a usar este de la mitad de una hoja en blanco de una hoja tamaño carta si las queremos un poquito más chicas pues normalitas verdad que vamos a usar la cuarta parte de una hoja en blanco y pues las vamos a doblar no importa miren que sean recicladas que ya estén usadas por un lado y que por el otro no porque de todas maneras nada más va a ser nuestro mundo ok y vamos a comenzar a dibujar nuestras mariposas de una manera bien sencilla porque a veces la verdad que queremos dibujarlas así a pulso y no nos salen ya eso lo vamos a hacer cuando tengamos más práctica por lo pronto ahorita miren voy a dejar aquí un margen como de menos de como de menos de medios no mucho menos de medio centímetros voy a es una más sin pegar nuestra o lo pueden pegar también nuestro lápiz de aquí en medio de esta parte va a salir nuestras ojitos voy a marcar tres puntitos y de aquí van a salir que dije hojitas pues sí precisamente es como que si hiciéramos hojitas sí y miren pues vamos a hacer vamos a empezar a hacer nuestras mariposas de esta manera bien sencilla miren primero vamos a hacer esta qué es una mariposa bien sencilla así nuestra primer este nuestra primera alita qué fácil vamos a hacer nuestra segunda alita vamos a sacar aquí y una pequeña curvita que no se vea muy remarcada ok y aquí nos vamos a venir también hacia acá abajo vamos a venir abriendo tantito y le vamos a dar aquí ok miren vamos a cerrar aquí voy a venir así y y así voy a hacer mi primer mariposa aquí adentro porque estas mariposas podemos pintarlas con lápiz con acrílico con gis con lo que ustedes quieran pintarlas vamos a hacer pues las partes de adentro ok lo mismo que hacemos aquí vamos a hacer en nuestra este en nuestra siguiente ala ya cuando la terminamos terminada sí voy a darle pues así este diseño de adentro de la de la mariposa lo van a hacer pues como a ustedes les parezca mejor ok yo estoy haciéndole así pero ustedes les pueden dar el el diseño que quieran amigas la verdad el diseño que quieran aquí ahí ahí así y ahora yo le voy a dar por acá arribita en relieve y aquí le voy a poner puntitos así es a gusto como ustedes le quieran dar el el diseño amigas aquí vamos a hacer otra vamos a pintar y aquí vamos a pintar y aquí también vamos a hacer el diseño que ustedes le quieran dar de esta misma forma vamos a pintar la parte de atrás pero una vez que la tengamos recortada yo así ya recorto aquí nada más hago esta parte de aquí la colita y aquí un medio circulito y ahí va a estar ya el cuerpo de mi mariposa si se ve ya vieron que fácil de esta manera tan fácil vamos a a hacer nuestras mariposas miren yo aquí ya tengo varias ya dibujé varias aquí estos son algunos diseños entonces ya una vez que las tengo dibujadas pues las corto vamos a cortar de esta forma voy a agarrar una tijera más pequeña vamos así a cortar así de esa manera tan fácil vamos a hacer nuestras mariposas yo nada más les paso el tip porque a veces pues no somos muy buenas dibujando y pues yo soy una de esas que que no soy muy buena así que digamos para dibujar entonces cuando quiero que me salga bien pues mejor las hago así ¿verdad? yo les paso nada más los tips de cómo a mí me funciona si les sirve amigas me va a dar mucho gusto ok así yo ya nada más voy a darle aquí voy a darle aquí el redondeadito entonces abro mi mariposa y miren que ya me quedó si siento que está muy grande esta parte pues ya le hago el recorte ok me hago un poquito más chiquito ahí está abro y ya me queda aquí voy a dibujar pues el circulito de la cabecita de mi mariposa y aquí ya conforme le queramos dar y lo mismo que dibujé de este lado pues voy a dibujar de este siguiente lado voy a venir por acá sí y voy a hacer lo mismo aquí y los mismos dibujos que hice de ese lado voy a hacer acá uno dos tres ya aquí ya está esta es la parte de arriba que no se ve sí y aquí ahí está bien amigas una vez que está terminado pues lo vamos a dibujar en donde primero vamos a dibujar nuestras flores y luego ya le ponemos dependiendo del tamaño que queramos el diseño aquí vamos a hacer un diseño grande lo vamos a hacer en una cartulina más o menos grandecita para que ustedes lo borden o lo pinten y vamos a continuar en nuestro próximo video amigos no se lo pierdan el próximo video vamos a hacer nuestros nuestras aves sí una vez que tenga yo recortado todos todas mis mariposas que diseñé o que hice aquí pues este se las voy a enseñar ya cortaditas y van a ver qué bonito nos va a quedar nuestro diseño que vamos a empezar a hacer amigas síganme en este su canal arte y pintura mi nombre es Sonia Ramírez y vamos a hacer vamos a aprender juntas muchas cosas vamos a hacer muchas cosas muy bonitas y espero que me sigan vamos a aprender a hacer macramé tejido repujado de aluminio muchas cosas las manualidades que yo he aprendido a lo largo de todos estos años de estos casi 45 años de aprendizaje porque la verdad desde muy chiquita comencé y me gustaba mucho tejer bordar dibujar pintar entonces todo eso que a mí que yo lo he aprendido durante tantos años ustedes lo van a aprender pues viendo mis videos amigas las invito no es arrogancia de verdad que no es un placer poder este como les diré poder aprender con ustedes y y decirles pues los tips que a mí me resultan para mí es un placer estar aquí con ustedes no saben cuánto me alegra de estar y nos vemos en nuestro próximo video suscríbanse a este su canal y vamos a hacer nuestro diseño muy bonito de nuestras flores con mariposas y pajaritos nos vemos en nuestro próximo video hasta la próxima amigas bye